En el municipio de Sevilla se desarrolla la primera interlocución de los derechos humanos liderada por la Policía Nacional. A este evento asistieron las agremiaciones o comunidades en situaciones vulnerables de los municipios de Caicedonia y Sevilla. Hoy se está desarrollando el primer encuentro, primera interlocución en el municipio de Sevilla con los líderes en derechos humanos de Sevilla, Caicedonia, donde los estamos escuchando, las autoridades y las especialidades de la Policía estamos escuchando sus inquietudes y qué requieren de nosotros como autoridades para brindarles la protección y la seguridad necesaria para que ellos puedan desarrollar su función de líderes en la comunidad. Este evento se realizó con el fin de generar la cultura al respeto por los derechos fundamentales en la institución, contribuyendo efectivamente al desarrollo de la política gubernamental en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Complacido con el resultado de la convocatoria que hiciera la Policía Nacional en cabeza de su comandante, la comandante del tercer distrito de policía, en temas a referentes, protección de los diferentes líderes sociales, una participación masiva, la oportunidad de poder interrelacionar con ellos, explicarles cuáles son las rutas que tienen que utilizar cuando se presenta algún tipo de amenazas frente a ellos. Igualmente se tocaron algunos temas de desarrollo social, la posibilidad de que la administración municipal a través de sus diferentes programas pueda participar. Entonces me parece que ha sido supremamente interesante el ejercicio. Los asistentes resaltaron la importancia de este evento y el acercamiento entre la institución policial con los líderes comunales. Me ha parecido, o sea, estos espacios son muy buenos, que nos inviten. Muchas gracias por tenernos en cuenta a todos los comunales, por invitarnos, porque para poder exponerlos en muchos temas que son interesantes en nuestro municipio. Para nosotros darnos cuenta de la policía, que ellos están trabajando, hacen las cosas muy bien, y por esos medios que ellos comunican. Me pareció buenísima porque hicieron una convocatoria extraordinaria. Tuvimos participación toda la población vulnerable de acá de Sevilla. Quiero resaltar la labor del Teniente Ojeda, Coordinador de Derechos Humanos del Valle, de los Intendentes de Arcila y el Intendente López, porque en lo que es promoción y acción en cuanto a la seguridad de los líderes comunales. Tenemos un contacto permanente con ellos, tanto con el Teniente Ojeda, que hemos tenido la oportunidad de reunirnos en varias ocasiones. Gracias.